Hola, nosotros somos Los de Adentro, yo soy José Matera, soy Luis Martínez, yo soy Johan Dacaret, Los de Adentro es una banda de Barranquilla, una banda que nace en el colegio, queriendo tocar en bares, queriendo hacer covers, imitando nuestras bandas preferidas y que en algún momento decide dejar de tocar covers para tocar música propia, escribir sus propias canciones y llevamos un demo a Sony Music y afortunadamente se interesaron y nos llamaron para grabar un disco y nos dimos a conocer en ese primer álbum con una canción que se llamó Una Canción y nos dio la oportunidad de darnos a conocer aquí en Colombia y otros países y gracias a eso pudimos empezar una carrera musical y grabar más canciones y más álbumes. Bueno, Los de Adentro ha tocado en diversos lugares, hemos llegado hasta Estados Unidos a tocar a Key West, tocamos en Venezuela, tocamos en Guatemala, tocamos varias veces en Ecuador, hemos girado a Colombia incontables veces, hemos tocado para públicos grandísimos en un evento de Coca-Cola creo que era, la Rocola Coca-Cola que era algo bien gigante, un evento masivo por todo el país, llenando estadios con otras agrupaciones también, con otros artistas también que nos acompañaban. Hemos tocado en festivales, también muchos festivales, en Rock al Parque hemos tocado un par de veces, festivales, hemos abierto conciertos para otros artistas también, yo creo que ya dijiste todo. Bueno, no hubo una separación de la banda en sí, yo tomé la decisión de salirme en un momento en que las presiones de hacer otro álbum mas, este, y de componer con amor y con pasión, como la que uno debe tener al componer un disco, al componer canciones, este, ya era, era como, osea yo estaba frustrado porque habiamos tirado toda, habiamos tirado toda la casa por la ventana en los tres álbumes que habiamos compartido ya, este, para en el tercer álbum por burocracia de disquera y nada mas por, con una sola llamada, este, tumbar todo el trabajo que veniamos haciendo durante tanto tiempo y esperando, esperando recoger los frutos en ese álbum, lo cual no se dio, eh, y eso me, me sumio en una gran depresión, y antes de, de hacer otro álbum, de, y de, de no se, de hacer un álbum a la fuerza con mis amigos, este, y de pronto, acabar en algún rincón oscuro, olvidados, o, si, decidí salirme, hacer mi vuelta por mi lado, para no afectar a mis amigos, los de adentro, de, de mi, el estado mental en el que yo estaba en ese momento, este, luego despues de un rato, despues de siete años, creo que han pasado, este, seis años, exacto, eh, nos llaman, varias veces en esos seis años nos habian llamado, nos habiamos reunido a tocar en Ecuador un par de veces, otra vez tocamos en Colombia, pero sin nada concreto, sin un regreso en concreto, ni, ni difundiendo algún mensaje de que íbamos a volver o algo, solamente, por, por tocar, puntuales, este, pero, alguien nos hizo alguna oferta que no podiamos rechazar, así como el padrino, eh, y era ir a, a Australia a tocar, ninguno de aquí, de los tres presentes conocemos Australia, y, qué mejor excusa para regresar, que, visitar otro lugar completamente gratis, que te paguen todo, y, que, y, exacto, entonces, eso fue como el primer zarpazo ahí, a ver que, que sucedía, aceptamos, y al aceptar, este, se empiezan a abrir otras puertas también, y, más gente nos llama, más gente nos quiere, eh, concretamos, después de lo de Australia, concretamos una gira, aquí, que va a empezar por tres ciudades, aquí en Colombia, que va a ser, eh, celebrando los quince años de los de adentro, de carrera, y, eh, aquí estamos, en ese momento, estamos a, unos días, a una semana, de esa gira, y, y, de esa gira en Australia, entonces, vamos a ver qué sucede, están, están las cosas bien emocionantes. Eh, bueno, no, estamos, estamos como cada día a la vez, eh, afortunadamente, eh, todo se nos ha dado, eh, no hemos tenido como que hacer un plan de esto es lo que vamos a hacer primero, después, hemos estado sobre la marcha, y, pues, todo nos ha llegado. Obviamente, si hay una idea, pues, de escoger, y escoger canciones, y, de pronto, ahora que pase, ya, todo este, a esta cuestión de los, de los shows, y de las giras, ya, pronto, tener un poquito más de, de tranquilidad, y seleccionar las canciones. Si hay una intención, esperemos a ver qué pasa, ahora que se acaban estos shows. Primero, estamos enfocados en hacer un buen show, pues, que la gente nos vea de nuevo, pues, darle todas las canciones que quieren escuchar, un show de veinte, veintipico de canciones, y que lo disfruten. Y, en eso estamos concentrados ahora. Eh, y, nos pueden seguir, toda la información, y todos, eh, digamos, los proyectos nuevos de Los de Adentro, los vamos a estar posteando en nuestra página de Facebook, que se llama Los de Adentro, y en nuestro Twitter, que se llama, recuérdame. Arroba, Los de Adentro, todo en mayúcula. Un saludo para todos los que escuchan Buen Rock, nosotros somos Los de Adentro, hola, y chao, y nos vemos por ahí, muy pronto. ¡Suscríbete al canal!